Muy bien, a que jugar GTA San Andrés, capítulo 25 hasta capítulo 30, bueno Todavía conocemos ya el intro de GTA San Andrés, y vamos a jugar GTA San Andrés, vamos a cargar partida, listo A ver acá todo, eh Listo, vamos con todo, a darle con todo chicos, a darle con todo, eh Muy bien Bueno, antes de comenzar, eh, antes de comenzar vamos a A llevar una cosa muy, muy hermosa a nuestra novia, creo, Denise, Denise Vamos por acá A darle con todo, a darle con todo con Denise, listo Bien, vamos Ok, esto es muy apropiado para ella, perfecto Apropera para ella ¿Listo? A darle con todo, eh Ah, que lindo el glamour de Denise La familia de Grove Street Vamos, vamos Vamos Progreso Denise Aprobado Listo, vamos Ok, vamos Ok, vamos a darle con todo, eh Bueno, la musculatura está poco... casi llena Muy bien Vamos a... Ponemos a... Ponemos a... A cien kilogramos, eh Bueno, creo que hay un... Escuchando la banda por ahí Bueno, la banda es cerca... Que ha muerto alguien, sí Listo, vamos a poner más fuerte, eh Bueno, vamos a ver... Perfecto, vamos a hacer repeticiones, ok Perfecto, vamos a hacer repeticiones, ok Veinticinco... Veinticinco, veinticinco... A ver cuantas veces, eh Veintinueve... Treinta... Treinta yuno... Listo, la musculatura ha mejorado, ha llegado al máximo, eh Listo, perfecto Repeticiones... A treinta y cinco, eh Listo, ya se... Se habrá llenado la musculatura, perfecto Ok, vamos a presionar intro por ahí Creo que hay un difunto, si, si Cuando escuché la banda ya es un difunto Creo que ha muerto alguien, eh Bueno Vamos a poner aquí Nivel 1, nivel 2 Bueno, la cordura está bajando, eh Nivel 2, perfecto Ponemos a nivel 3 Nivel 3 Mira como se pone el CJ, eh Bueno, nivel 3 Nivel 4 Existencia, eh Nivel 5 Ahí está Nivel 5 Nivel 6 Vamos a darle con todo, eh Nivel 6 Ahí está Vamos a darle con todo Perfecto Nivel 7 La gran resistencia de CJ, eh Vamos a darle con todo Listo Ha llegado a su límite hoy Vuelve mañana Perfecto La resistencia, eh Listo Vuelve mañana ¿Qué es eso? 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 Listo. Ganamos. Perfecto. ¿Qué es eso? 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 Puro puñetazo a la guardarra eh Esto Lo vencimos Ganamos Muy bien Ahora vamos a Ya terminamos El gimnasio Perfecto Vamos a Querer Regretar Bueno Cuando me entré Vamos a Hacer Esto sabe eh Vamos a ver El nivel Aquí está el nivel Leopando Bueno Leonardo Leopando Creo Leopando Eh Parece el nombre Parecido El nombre De Leopardo Creo Vamos a Pintar Las parejas Leopando De De No No De Por Loco Por aquí, ¿no? Por aquí, muy bien A ver, vamos a ver... Por aquí... Se hace Leopando Ok Muy bien Ahora vamos a conseguir el coche Y... el coche El coche está por... Acá Acá hay un coche Rar de los Santos No hay un coche No hay un coche Ok, vamos a hacer una carrera con... Cesar Leopando Vamos a hacer una carrera con... Cesar Leopando Ya conozco el camino Esperemos que venga él y alá está Listo Tres... Dos... Uno... A darle Uh... Perdón Listo... Listo... Vamos por aquí... De lo que nos lo haremos... Me gusta hacer con cuidado... Con cuidado eh ... Ok, no hay nadie Casi chocamos Volteamos a la derecha A la izquierda, perdón Y luego a la derecha Ok Esta parte, bueno, no es cada vez Complicada, pero lo recomendado es Coger este auto De esta misión Y después de eso voy a ir a hacer Full velocidad, creo Perfecto Y creo vamos a llegar al normal La misión Y listo Misión superada ¿Cuánto tiempo durado? Un minuto con 22 Nuevo récord Qué buen récord que hicimos Bueno Andamos la carrera A ver Vamos a la casa de Squid Vamos a la casa de Squid Bueno Este es mi carro Lo voy a guardar Bueno Está destrozado No me gusta que me destroce Mi carrito Quítese 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 Pinche policía Vamos Haga con todo Vamos Vamos A que darle No todo Bueno Ya sé Vamos por acá Listo Listo Vale Ok Vamos por aquí Tiremos por acá Listo Ahora vamos 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 Ahora sí Vamos por acá Vamos Vamos a comenzar la guerra de bandas. Ahora vamos a comenzar la guerra de bandas. listo, vamos a hacer listo 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 Este pinche vago me han malogrado mi auto. Vamos a buscar un... Bien, vamos a buscar un taller, que va rapidísimo. Bueno, ya le encontramos el taller. Listo, vamos. Vamos a arreglar mi auto. Ah, por acá es. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero que explote mi auto. Listo, por acá es. Bien, vamos a arreglar mi auto para poder... ir normal. Colores. Ponemos acá. Perfecto. Ruedas. Accesorios. Perfecto. Ahí, ahí está. Perfecto. Este es el coche. Ahí. Ahí lo estoy. Mitro por diez. Bien. Bueno, está en todo verde. Vamos a decir que ya estamos en... Curve Strip. Vamos a darle control. Vamos a darle control, chicos. Vamos a darle control. Después de darle control. Ahí está. Un pastelito a Denise. Eres un cita que le puede gustar a una chica ¿De qué se trata? ¡Ah! ¿Quieren dispararle el coche? Vamos a dispararle el coche Venga amorcito, venga, venga Vení Espete, espete Ven, ven, ven Es muy peligroso para ti Ven, ven, ven Me doy a ella Ven, ven, ven Eh, ¿qué pasó? Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven Ven, ven, ven 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 Listo Vamos a guardar mi carrito Esta es la ultima misión de los santos Vamos a guardar mi carrito Muy bien Sube el coche y lleve la banda a una reunión Vale Sube el coche 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 Deja de leer con todo Vamos a matar a los policias que me tienen harto Bien, 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 bien No hay nada de modo de costa Perfecto A su madre Qué fuerte Qué fuerte Logramos Bueno, nos quedamos sin auto Eh, ok Que he buscado un auto Bueno Vamos a ir por acá Vamos a hacer ejercicio Vamos a hacer ejercicio Musculatura Vamos a hacer poca resistencia Espera, 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 espera Acá hay las vallas Acá hay vallas Listo La cabeza Y la cabeza, eh Listo Vamos a hacer, vamos a hacer ejercicio Bueno, vamos a hacer ejercicio Bueno Vamos a intro A ver Nos quedamos En nivel 7 Acá del ejercicio Bueno ya completamos Nivel 26 Vamos a Vamos a seguir avanzando Nada más A ver con todo Acá en nivel 7 Perfecto Ponemos la resistencia Full resistencia Nivel 8 Ponemos nivel 6 Rapidísimo Ahí está Vamos a ver Resistencia Resistencia mejorar Ahora puedes respirar Ah Espirar Ah Espirar Nadar Ah ok Lo más tiempo Perfecto Nivel 7 A correr rápido Nivel 7 Nivel 8 Perfecto Perfecto Ponemos aquí también Nivel 1 Pulsa espacio Rápidamente Para empezar Para cambiar de nivel Pulsa N Y Vale Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 7 Ata es la resistencia Mira mira como es la resistencia Nivel 8 Vamos a mejorar al tope Nivel 9 Nivel 10 Nivel 10 Ahí está Nivel 10 Ahí está Los más niveles Ahí Los niveles Ahí podrás Hacer de todo Ponemos a 30 Distancia Hasta 30 No 30 Digo 3000 Faltan 2 4 Perfecto 27 28 9 29 2000 Listo Lo logramos Lo ponemos aquí 4 Kilogramos Perfecto Listo Nivel 8 Ok Hicimos un Muy buen Rato En el gimnasio Listo E slept Música no es tan delicioso en la casa, ok, vamos a Sweet a la ultima misión de los santos perfecto, vamos a este sería el nivel 27 no es tan bien yo sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que esté bien Bueno, rapidísimo, rapidísimo Ay, genial Ah, pero, pero, pero No, genial, no, no, no Por acá Por acá Maldita sea ¿Dónde está? Vamos a subir por acá rapidísimo Aguanta, sweet Voy para allá, en camino Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está A este lado Vamos Acá estoy Acá está, aquí está Vamos a destruir a estos Vamos a destruir a estos Vamos, dale, dale Vamos con todo Listo Listo Si le mató, eh Oh, puedo creer La traición Smoke No, 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 no No, 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 no FueSpot Ah, sweet Sweet as a adverse Alive And inside He's in a prison hospital Being treated for gunshot A waiting trial No puedo creer... Smoke? Smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time ago. Damn, man. Take it easy. Yeah, homies for life. Street loyalty. That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just cause you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fucker out. Hey. No, 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 officer. For once, let's let the kid do something good with his useless life. He's gonna help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah. By any means necessary. Now, you stay the fuck away from Smoke and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side. Hey, Hernandez, you gonna piss all day? Come in. Get your pants off. For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours. He seemed to disagree with some of our methods. No, who could do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard. As soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, he'll whistle any tune internal affairs wants him to. See, they got him hiding up Mount Chili in some place, so they can manipulate his testimony any way they want to. I want you to pay him a little visit, Carl, and destroy all his evidence before he testifies. Sort this out, Carl. So Officer Tenpenny can sleep easy at night. Man, we want evidence. He ain't gonna talk. No, he's losing weight, Carl. No, I can't believe his for the baby. Okay, it's all right. Are you losing weight. Yeah, that's how long I'm losing weight. Let's go again. If we come back... You're a moron. You're a toxin. Yeah... Don't choke on the bone brackets. 八... 9 veces voy a hacer listo bueno vamos a seguir otra misión misión 29 me han robado todas mis armas aquí hay armas voy a comprar ay me voy a perder todo vamos a su fuzzi no ahi esta este vamos a poner sus fusiles ahi esta mira sus fusiles escopetas perfecto listo vamos a darle con todo bueno compramos su fuzzi compramos todas las armas que me han quitado los oficiales suben la montaña que me sube la montaña por buscar un soplon eh vamos vamos a subir una montaña buscando una moto por ahi esperate quiero una moto pero ahi esta la moto ay gracias a dios hay una moto acá hay dos vamos bien vamos vamos por la moto eh bueno perfecto perfecto a que buscar el soplon vamos a buscar el soplon y tenemos que matarlo vamos por aca a donde es por aqui no vamos a conducir con cuidado eh aqui esta aqui esta vamos a seguir de frente nomas oh o que no aqui no va a ser mmm bueno aqui no el aqui ahora cayo en caminos equivocados eh bueno bueno vamos a ah verdad por el carro vamos a vamos por aqui ex vamos despacio eh no queremos morirnos y fracasar la misión no queremos acá es aquí es aquí es vamos a vamos a pasar listo Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Y vamos a matarlo. Vamos a tomar una fotito. Vamos a ponerla en posicion por aca. Ahí. Listo. 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 ¿Dónde está la moto? Perfecto. Vamos de frente y nos vamos a nuestra casa. Nuestra casa, bueno, allá del bondado. Bueno, vamos a seguir en otros capítulos. Vamos a seguir en capítulo 28, creo. Todavía no haya terminado. Es el capítulo más largo que he visto. Bueno, vamos a ver. 28, 29. No sé, pero vamos. En este, algunos capítulos. Ah, su madre. Pero vamos a seguir en algunos capítulos más. Ok, vamos de frente. Vamos a bajarlo. Ok. Maladeo, pero vamos a... Bueno. Ni modo, ni modo. Ya está. Igual llegamos ya. Vamos a por aquí. Ay. Perfecto, aquí venden, aquí venden las balas por ahí. Acá hay otra moto. Ah, ni modo. Listo, la superada. Listo. Ah, aquí está un disquete para guardarlo. Nada más, nada más, nada más. Vamos a ir a comer algo ahí. Ahí. Ah, una llamada. Vamos a ir a comer. Ok. Ok. Ok, vamos a ir por acá. Ok, es que se venden armas, creo. Ok, es que se venden armas, creo que se venden armas, ¿no? Una llamada. Carl, ¿qué es yo? Sweet, ¿qué pasa, hombre? ¿Y qué piensas de lo que pasa? Estoy en el hospital de la prisión, chico. Lo sé, ¿estás bien? No, no. Tienes que hacer algo, hombre. Estoy intentando, hombre. Solo tengo que asegurar que el Kindle esté seguro primero. All right, hombre, tengo que ir. No te preocupes, hombre. No te voy a dejar de ahí. Bueno, llamados Wit. Bueno, está en el hospital. Bueno. Vamos a comer rapidísimo. Mejor nada. Ahí está. Muy rico comido. Perfecto. Vámonos a... Habilidad de la moto. Mejorada. Tienes que menos posibilidad caerte en la moto. Vale. Vamos a otras misiones. Estamos en nivel... Bueno. Ya hemos terminado el nivel 28. Ahora vamos a completar... Faltan dos niveles más para completar los niveles 30. Eh, ok. Vamos por la César Leopando, eh. ¿Qué haces? ¿Otra carrera o qué? Vamos a... Vamos a... Perfecto. Vámonos. Vamos por acá. No puedo. Espera, espera, espera. Esto. Bueno, la moto está que bota humo, eh. Genial. Acá hay una... Acá hay una rampa, pero con cuidado. Nos vamos con cuidado, eh. Acá hay un puente. Perfecto. Vamos... Vamos de frente, eh. Despacio. Aquí no, despacio. A subir arriba y nos vamos a... ¿Dónde es César? Nos vamos por donde es César. Ah, no sé por qué sale un... Acá hay bicicletas, eh. Bicicletas. Carro. Un carro. Un tractores. Ok. Acá hay otra moto. Espera, espera. Espera. Un carro. Un carro. Un carro, un carro. un momento vamos con carros ok, vamos por aquí es ok, vamos por ahí uy, casi eh bien, vamos de frente muy bien oh my god ya estamos cerca ok los santos eh llegamos no sé no sé pero acá hay muy extraño por acá a ver vamos a ver si viene de ahí amarillas ok 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 ok, acá está la loca Catalina vamos por aquí vamos por aquí ok ahí está Catalina perfecto vamos a darle con todo ok 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 vamos a ver vamos a ver otra gran gran posición a ver vamos a poner una posición perfecta vamos a poner vamos a poner una posición así espuma espera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ven Catalina! ¡Ay! Yo he fracasado, maldición. ¿Ves el lado? ¿Ven a la policía del departamento? ¿Ven? 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 ¿Nunca ha visto a un policía ser agachado? ¿Eh? Mira, el es el tío de gilipollas. Listo Muerto Ah mira Nunca he visto Ah ok, si es más respetado En GTA Mira, nunca he visto Un policía Que levanta las manos Agachando la cabeza Ok Aquí, acá hay otro Acá hay otro policial, creo Hay otra estación de policía Policía de apartamento, perfecto A ver Catalina está por acá ¿Dónde está tu carro? ¿Dónde está tu carro? Las mujeres no drive themselves, eso es lo que los hombres son por Oh mi Dios, gracias César Aprecio esto, hermano Entonces, ¿qué es tu nombre? ¿Dónde está? Mi nombre es Catalina Y vamos a dar la palabra Y vamos a dar la palabra Y vamos a dar la palabra ¿Dónde está? Ok, buen plan, supongo ¡De verdad es un buen plan! He encased 4 sub-targets A liquor store in Blueberry A bank in Palomar Creek A gas station in Delimor And a betting shop in Montgomery Hold up, which one first? You're the driver, you dumb pig, you choose Come over the banking store Apply our fucking balls up Ok, vamos a... Vamos a... Rapidisimo eh Ok, bajar rapidito Me va Ok, bajar rapidito Me va Ahí... Listo Ahora sí Vámonos ¿Dónde está Catalina? Vamos con todo despacio eh ¿Ve? Ahí está... Bien, 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 bien Vamos bien eh Hay que ir con cuidado Despacio, con cuidado eh Bueno... Llevan dos misiones fallidas, claro... Pero ya... Pero ya... Por ahora ya estamos bien, ya... Vamos con... Vamos a manejar con cuidado eh Menos mal he comprado esa escopeta eh Y... Ok... Ok, vamos a retrasar... Bajo no... ay dios mio era para que pueda voltear para un ratito vamos con cuidado despacio e ahi esta ok vamos por aca aca ir despacio e vamos estamos en capitulo 29 creo falta un capitulo para terminar del video de gta san andreas con catalina e catalina bueno no no Uy, mano Uy, a que manejar le pase, le pase, le pase, le pase Hay que ir por acá, creo, ¿no? A ver Perfecto, ya hemos llegado, creo Aquí ya hemos llegado al destino Llegamos Misión superada, ¿eh? Misión superada, ¿eh? Nos dieron 5.000 Vuelve aquí para realizar las misiones de camionero, ¿eh? Ok, vamos a la misión de camionero Ah, una llamada No, no, no Perfecto, ellos decían que eres un mierda ¿Quién? Ok, puedes dejar el acto ahora, chico ¿Tienes la policía? No, tenemos un amigo y un compañero de negocio ¿Tienes? ¿Quién? Sí, ¿tienes mataron a los policías? Oh, man, ten pin, debería haber sabido Ok, vamos a hacer el último capítulo Trucking Mercancia, vale Vamos a ir rapidísimo Vamos con cuidado, ¿eh? Vamos a voltear por acá con cuidado, ¿eh? Por qué no, por qué a veces, no me quiero ahí al agua Dentro del agua, por qué si no fracasaría la misión Uh, vamos rapidísimo, ¿eh? Despacio, aquí, aquí, despacio nomás Perfecto A veces nos complica un montón, creo A veces nos complica Bien, bien Bien, vámonos Entrega a las 8 y 30 Hay que ir rapidísimo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No No Siempre me pasa a mí ¿Por qué? No Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? No Ah, ¿por qué? Ah, bueno, vamos Perfecto, vámonos Ah, bueno, completado 500 Bueno, ni modo Ni modo, bueno No, me quiero perder mi musculatura Bueno, vamos a hacer la última misión Y ahí para poder Vamos a hacer la última misión Ok, vamos No me para reírme No me para reírme Esa parte de camión Se me sale la carga, ¿eh? Uh, un camión Una moto Perfecto Una moto Perfecto 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 Vamos a hacer la última misión Doble TTT ¿Qué no? A ver, ya que se trata A ver Vamos a hacer la última misión Vamos a buscar un ¿Dónde está el auto del coche? Taxi, taxi Ok, vamos a Uh, perdón Vamos a ver De qué se trata La doble TTT A ver Vamos por acá, creo Bueno, acá hay una rampa arriba Ahí vamos a subir arriba Vamos a subir Vamos a dar un giro Vamos por acá Por acá Dios mío Ay, Dios mío Esta parte muy complicada Me ayuda a tenerlas No, 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 no Cuidado Esa parte muy complicada No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no A ver lo he contado, eh. Conducción de moto, eh. Ya hemos llegado. Perfecto. Bully, help, best. Hello? Hello, somebody in here? In here. Check this shit out. Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh, no, you must be off due. Yeah, yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest. Me and you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Welcome, friend. What's up? Carl here is going to be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-go to fucking with me. And I want you to take this evil green poison and drop it on me. It's going to ruin that asshole's career. Oh, bullshit, dude. It's like mushrooms. How about some DMT? No, no, not for me, man. I got a jet. Oh, shit. I'm fucked up. Yo, Carl. Wait a minute. Whoa, man. I never thought I'd see that. A fed outsmoking me, bud. What are you doing? FBI? DEA. Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give up a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get in with that. But how do I know I can trust you? What? I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it. And you can pay me. Namaste. What the fuck that mean? Let it free. Perfecto. Ve a la granja donde cuenta la cochizadora. Ok. La granja de cochizadora, eh. Ojo con la moto. Vamos arriba. Ok, vamos a darle con todo, eh. Acá he buscado una cochizadora. Una, bueno, una cochizadora. Para robarlo, nomás. Uh. Esta en el agua, ¿no? Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Vamos a seguir, vamos a subir arriba. Conseguir la cochizadora. El manón de cochiza. Bueno, y ahí luego vamos a buscar para poder guardar la misión. Guardar. Ok, vamos a buscar la cochizadora. Ok, vamos a buscar la cochizadora. ¿Dónde está? Vamos a seguir de frente. Perfecto. Perfecto. No sé para dónde vamos a ir. Aquí arriba. Aquí arriba, ¿no? Vamos a ir por ahí arriba. Ah, ok. Por acá. Vamos. Vamos a ir por este punto amarillo. Vamos a seguir el punto amarillo. Ya estamos. Ya estamos cercando. Aquí vamos de frente. Ah, ok. Con cuidado, ¿eh? Uh, ok. Vamos a ir arriba. Vamos a ir arriba, 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 arriba. Perfecto. Uy, ok. Vamos a subir arriba. Ah, ok, ok. Ok, ya atiendo. Vamos a subir arriba, arriba. ¡Ay! ¿Dónde está? Ma. Ma. ¿Acá hay un cochizador o qué? Ma. Ma. Bueno. Acaba de llegar mi mamá. Bueno. Pero. ¿Para dónde? ¿Para dónde voy a subir? Ok. Voy a dejar la moto. Espérate. A lo mejor no. Espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Ah, bueno, bien, subió, 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 vamos a, vamos arriba, uy, con cuidado, vamos por acá, con cuidado que no queremos caernos, ok, acá está, acá está, acá está, acá está, ya la vi, la vi, ahí está, ahí está, ya vamos a, vamos a poner, truco, ah, no, vamos a poner un franco tirador, la cosechadora, está sustentado en un campo que hay detrás de la granja, hay varios mañacos que no recibieran bien los intrusos, así que intrusa, métete una granja, roba la cosechadora, ok, vamos con cuidado, vamos con cuidado, eh, vamos con cuidado, Esto. Voy a dejar las pollitas. En la cabeza, perfecto. Ahí está, muere, gilipollitas. Perfecto. Una fórmula para entrar por acá. Perfecto. 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 ¿Para dónde vamos ahí? Perfecto. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Ok, vamos a... Vamos a ver con todo, eh. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Acá hay que subirlo. Acá hay que subirlo. Acá hay que subirlo. Perfecto. ¿Lo voy a destruir? Epico. Vamos por acá. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Bien, 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 vámonos. Ok, vamos de frente nomás. No, nadie nos está persiguiendo. ¿Por qué? Esta parte es muy buena para matarlos fácilmente a ellos. Cuando ellos te persigan. Cuando ellos te persigan, tienes que matarlos. Destruir los coches y ya está. Espera, despacio nomás. Me vuelvo despacio. No queremos chocar con... Bueno, destrozar. No queremos chocar con... No queremos chocar con el alcalde. ¡Sí! ¡Sí! Están... Camión destruido ¿Puedo pasar esto? Perfecto Vamos de ahí Vamos de paso eh Perfecto Vamos, vamos de... No puedo Eso no me digas de bogeo Espera, 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 espera Ya, listo ¿Por qué se mete este carro? ¿Por qué se mete este carro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, vámonos Creo que me complica manejar eh Ok, rápido Rápido Ay, corre rápido, vamos Uh, creo que están... Demorando poco porque a veces los carros ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se mete? ¿Por qué se mete ahora de punto? Más tarde ¿Ah? Vale ¿Ves a cortarte? ¿Se bañaste? Ya, comienzan a apagarme, comienzan a apagarme ¿Ah? Comienzan a apagarme, comienzan a apagarme y ahí Ya De la semana no puede profundizar si puede avanzar Oui Ya, listo Vamos rápido Ahí está Ok Policía Vamos por acá Lo malo es que estos coches se meten ahí No puedo avanzar así Sal, 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 sal Bajamos así No, sal, sal, sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Gracias por ver el video. Y tomamos. ¿Y ahora cómo paso esto? Tengo nadie para crear. Listo. 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 No puedo hacer esto No puedo hacer así No puedo hacer así A ver por acá Vamos a girar Ok, vamos por ahí Mira, vamos de paso Vamos por acá Era por el otro lado Y bueno, no quiero Vamos a ver 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 Vamos a ir por aqui Vamos a ir por aqui Vale, vale Vale, perfecto Por fin Vuelta a sede Vamos, vamos, vamos Ya ya vamos a terminar Este campeón es mi masculinatura. 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 Perfecto. Ya estamos llegando, ya estamos llegando, ya estamos llegando. Bien, 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 bien. Ah, tengo que subir arriba. Lo malo común voy a subir arriba. No sé si se ve luego por acá. Ah, ya sé. Me voy por acá. Sí, y luego... Ah, sí, 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 me voy por ahí. Ahí está. Vamos a subir arriba. Bien, 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 bien. Bueno, me estoy tardando tanto porque hay puros... Carros por acá. Maldita sea, vamos. Vamos a recuperar nuestra posición. Avanza. Listo. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Esto, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Por aquí, ¿no? Ok Oh, man Ok, 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 ok Bien, 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 bien Ahora vamos a bajar Vamos a bajar por acá Vamos por aquí Ay, por fin Vámonos Espacio No, a lo mejor vamos a retroceder con cuidado Porque ya Ya estamos llegando Perfecto Perfecto Ya hemos llegado Oh, shit Hey Carlos, Cesar What's up? Fast thinking shit, that's what's up, homie What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me, she's okay for now The Barrios Los Aztecas, it's all over There's a price on my head Maybe Kendall's too What happened? Trust, respect, honor They don't meet Jack and Los Santos now My OG's, my S's All dead are in hiding, D Get out of town Head over to AngelPine Rent you and Kendall with trailer And I'll meet you then Ok I just got some shit to take care of No, just get my sister out of town someplace safe Don't shit with me on this one I can't lose her, man Sure thing, hon We'll see you in AngelPine We'll see you in AngelPine Listo Listo Hemos completado Perfecto Muy bien Eh, listo Vamos a Vamos a subir arriba Porque si no Vamos a subir arriba уем Vamos a subir arriba Nuestros Vamos a subir oben Se echep Y Y Me Ok, ponemos un check pack rapidísimo para guardar las partidas en GTA San Andreas para no demorar tanto Y bueno chicos, y ahí vamos a terminar el video con dos horas o trece minutos, ahí estamos durando el video Ahí está, para tener el script para guardar Bien chicos, ese es todo el video de hoy, muchísimas gracias por ver el video, no se olviden dejar su pulga arriba si les haya gustado Y comentar que les parece el gameplay, si está bien o no, ya completamos los treinta Completamos los treinta y bueno, antes de terminar todo eso, vamos a un ratito, vamos a comer algo de comer Perfecto, vamos A ver, vamos a comer rápido Ponemos dos Esto Muy bien Bueno Ahí es todo el video de hoy chicos, gracias por ver, no se olviden dejar sus likes Y vamos a guardar Vamos a guardar la partida chicos, ok, gracias por ver y nos vemos en el próximo video de GTA San Andreas Bye bye, se me cuidan